Pues se tardaron en vetar la voz, ¿no? Yo te había dicho, ¿cómo es posible que la sigan invitando cuando la señora en todas sus historias, que sube todos los días, 24 o 7 historias de la señora, que en todas le tiraba a la empresa, o sea, y ponía en duda que fuera la veracidad del juego, y ayer compartió de hecho unas historias donde acusa a la productora de que ella fue la que intervino para que ella saliera de la casa de los famosos, cuando la verdad es que la señora ya no le cae bien a mucha gente, ya la gente ya está cansada de escuchar a una señora mentar madres por todo el día para toda la gente de estar diciendo vulgaridades y de estar diciendo ofensas a la que se le pone enfrente, o sea, a ella tampoco le gusta a la gente, y tan es así que salió Niurka y Laura Bozzo de ese rally, donde ganó y por Montero, ¿no? Sí, no sé quién le ha ganado. Pero, pero la gente ya no le gusta a Gus, entonces, ya no le gusta ver a la gente así, a ese tipo de mujeres tan ofensivas y y tan tan puro decir groserías, como ¿por qué vas a permitir que una señora se la pase mentando madre? Todos nos sabemos las majaderías, todos hemos escuchado corrientadas, vulgaridades, asquerosidades, pero Niurka cree, jura que es muy simpática ella, jura que es bien cagada. Sí, exactamente, y aparte el personaje que hacen las historias, y te digo que ayer en la historia que subió dijo que la productora era una pen, que ella había sido la que tuvo que ver para que saliera ella del reality, donde estuvo participando en la casa de los famosos de Telemundo, y que por supuesto que todo esto es un fraude. ¿Quieres ver lo que dijo? Sí, claro, adelante, vamos a ver, a ver. Obviamente no sabía que hoy iba a pasar la vida en fotos de mi bebé, ¿verdad tía que no lo sabíamos? Estamos pendientes, entonces, este, aprovecharon que fui al teatro. Ay, sí, 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 les da c***o, tienen razón algunos por ahí. Pero bueno, editaron la parte donde tocaba mi foto, ¿verdad? Seguro la contaron. ¿En verdad? Pero bueno, yo no necesito eso. Mis hijos y yo sabemos lo que ha pasado en nuestras vidas, que ha sido hermoso. ¿Entienden? Tengo ganas de empezar a chimiar, pero es muy tarde. Y digo profesional, porque mira, el que está allá adentro es mi bebé. No su mamá. Y ustedes tienen que estar trabajando para los habitantes, no para los familiares. Concentrados ahí, en los habitantes, en todos. Y tienes que entender que hoy con esto de las redes sociales tenemos toda la libertad de poder expresarnos y nadie puede quitarnos ese derecho. Entonces, lo que pasa es que ustedes lo están haciendo muy mal acá afuera. Ellos allá adentro lo están haciendo muy bien, pero ustedes acá afuera lo están haciendo muy mal. Y los están convirtiendo en víctimas, en conejillos de India. Los están mangoneando, manipulando, los están envolviendo, confundiendo. Y ustedes están haciendo trampa. Obviamente. Y bueno, ya después acabó a la productora y que era una tal por cual y que ahora se iba a ver de lo que era capaz, pero bueno. O sea, la credibilidad de New York está en el subsuelo. Donde está el Titanic, aquí a cuatro kilómetros de distancia, a cuatro mil kilómetros de distancia, por ahí más o menos sale la credibilidad de esa señora. Sí, no, qué horror, la verdad. Pero bueno, seguramente hay gente que le sigue gustando lo que hace.